El alaurino Toni Morales vuelve a estrenar una producción en Alaurín, el Grande. En esta ocasión se trata del cortometraje de terror Hada, que se proyectará por primera vez en la localidad mañana sábado en el Cine San Francisco. Ya el pasado año estrenó el cortometraje de suspense Q, que gustó mucho a todos los asistentes y ahora vuelve a mostrar su obra en la localidad. Trata sobre un niño al que se le cae el último diente de leche y... Y tiene miedo porque hay otro entero, otro fantasma, niño chico, también por la habitación, que le dice que cuando se le caiga el último diente de leche va a venir el Hada por él. El niño tiene miedo a la oscuridad y siempre enciende la linterna, pero lo que él no sabe es que la linterna es el conducto del Hada hacia él. Una producción para la que han contado con un importante elenco de actores y actrices. Hola, soy Eva y Santa. Me conoceréis por mi trabajo como actriz en series como la que se avecina y mi personaje de la Kuki. El día 8 de agosto voy a estar en vuestro pueblo, en Alaurín el Grande, en Málaga. Estaré en el Cine San Francisco acompañando a Tony Morales. Hemos hecho un corto muy, muy, muy bonito que se llama Hada. Va a haber un montón de actividades, fotocall, pasaje del terror... Os animo a todos a que nos acompañéis. Me encantaría conoceros y que nos acompañéis en este momento tan especial porque el corto de Tony es muy sorprendente, muy emocionante y vais a alucinar con mi capacidad de transformación. Os espero. Para hacer posible este cortometraje, Tony ha contado con el apoyo de diferentes entidades que han colaborado con su trabajo. Ha tenido mucho más repercusión, mucho más apoyo que el primer corto, cortometraje Q. Aquí ha colaborado el Ayuntamiento, la Concejalía de Cultura. Ha colaborado también Fundación Mundo Ciudad, de María Cansino. Y ahora he tenido el apoyo de dos productoras, de Factoriagón y Cámara Boreal, de allí de Madrid. Una de ellas es María Ibarra, que es mi representante. Un estreno además que contará con actividades que harán que los vecinos se sumerjan aún más en la temática del corto. Vamos a tener lo que es un pequeño pasaje del terror. No voy a contar nada más, quien quiera saber qué hay tiene que ir a verlo. Vamos a tener una mesa redonda con Eva y Santa, para que la gente del público interactúe con ella, le haga preguntas, la quiera conocer o quiera saber algo de ella. Y después vamos a tener fotocall con Eva. Te puedes hacer fotos con Eva, con la camiseta de Ada, lo que quiera la gente. Ya lo saben, el próximo 8 de agosto tienen una cita con Ada. Las entradas están a la venta por tan solo 3,5 euros en la Sala Canadia, en Asador de Pollos, El Dorado y la Biblioteca Municipal, entre otros.